¿Vos tuviste coronavirus? Sí. Yo lo que tuve seis, cinco veces coronavirus. Bueno, yo también tres, cuatro veces lo tuve, o sea que la vacuna no sirve para un carajo. Bueno, eh... No digas eso, Kun. No digas eso, tío, sí que sirve. Sí que sirve. Bueno, sí, pero qué sé yo, te estoy diciendo, o sea, me agarró COVID al final. Supuestamente te cubre, me cubrió la chota, me cubrió. Bueno, nada, seguimos. Yo me vacuné en julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, en cinco meses me agarró COVID de nuevo. En cinco meses, pero lo has pasado bien, lo has pasado sin problemas. Sabes el dolor de espalda que tenía. Estaba maduro que a las 10 de la mañana después de una fiesta electrónica. ¿Fui a Alemania? Puedes creer. Quiero ir al VIP de clase primera. Cuando estoy entrando al VIP me hice la vacuna y le dije sí, me mostré, ¿viste? Tú tienes tres vacunas, ¿no? No, tengo una. Una, ok. Me puse la Janssen esa. ¿La Janssen? Pensaba que ya no daban la Janssen. Bueno, ¿qué sé yo? Me dieron una vacuna, boludo. ¡Vacuna! Le muestro y me dice no. Dice, dice, you have just one, me dice. ¿Tienes una? Sí, pero le digo, tuve, le digo, yo no me puedo dar otra. Le digo, me agarró COVID hace dos meses. Mostrame, mostrame que tuviste COVID. Bueno, le mostré. Y me dice el QR. QR, le digo. Me dice, no, 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 no puedo entrar. Andá a la concha, la loda. Me voy y dije, bueno, me voy a sentar, ¿viste? En un lado. Y voy a comprar un agua. Y me pidió la vacuna. Y le dije... ¿Al agua? Le digo, pero escuchame una cosa. Ahí ya me calenté, le dije. Pero escuchame una cosa. Le dije, vení, vení. Le dije, escuchame una cosa. Vení, te voy a decir algo. Le dije, escuchame una cosa. ¿Para qué poronga necesitas la vacuna para comprarme una botellita de agua? No, son las reglas de acá del aeropuerto. Todos los pelotudos que estamos yendo en el avión, que van 300 pasajeros, estamos con el barbijo, pero a la hora de comer nos sacamos todo el barbijo. Y me estás diciendo acá que necesitabas una vacuna. ¿Qué me estás contando? Flaco, dame un agua, boludo, que me estoy cagando. Y me dijo, bueno, bueno, te doy una botella, no digas nada. Si a esa persona le hubieran echado por darte el agua, ¿tú lo hubieras defendido ante el jefe? Le hubieras dicho al jefe, pedazo de pelotudo.